Híjole, sí vi el video y pues, si ellos se quieren manejar con esa brutalidad, con esa falta de respeto, pues adelante, pues cada quien. Digo, obviamente va a haber una repercusión en el voto, ¿eh? Lo que menos queremos es violencia y eso para mí es violencia. Yo hago un llamado con mucho respeto a todos que nos dirijamos, pues ahora sí que con educación, con valores, con principios y pues dale y que gane el mejor, ¿no?